Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos, esta vez en JazzPunk, un juego un poco raro la verdad, no lo he jugado, la verdad, ni lo he probado y he estado leyendo comentarios y dicen que es un juego que en plan, de lo más cutre, a ver, cutre, en plan, no sé, en un sentido de lo que es el juego, sabes, que igual gráficamente es la hostia, pero bueno, vamos a... para allá Ojo a la cinta Hostia que me he pegado Ojo 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 Necrofone Games presenta LOL Ojo Debe ser la... no sé... Lisbon aquí, ahora Madre mía Qué sensibilidad más rara ¿Dónde estamos? Vale, ya hemos salido de ¿Se escucha una máquina de escribir, tío? Sí, tío Ahí está, pling Ojo Aquí está la señorita Vale, me siente VR Está una mierda Playbot Hola El mafioso, chaval ¿Qué pasa? Secretaria 9, chaval Y aquí este es el director, tal Mierda, tío Infiltrate en el consulado Encuentra no sé quién No, no, ni puta ya Bueno, ya empezamos con drogas, tío No va ¿Dónde va? ¿Pero dónde va? ¿Qué coño? Hombre, tío Vaya puto falso El tío este ¿Qué pones esto? Toma una cápsula Para cada misión, ¿no? O a menos que tengas No sé qué Ni puta idea, tío Bébetelo y ya está Madre mía La intro Daspunk Ojo Vale, vale Infiltrate en el consulado soviético Que está Madre mía Esto es muy raro Esto es como No sé Madre mía Esto no tiene cara La gente No tiene sentimientos ¿Tienes un McAffin? ¿Qué cojones Lo que es un McAffin? Estás aquí otra vez ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Adiós Toma por culo Adiós Madre mía Madre mía Sí, te voy a robar yo Tu portátil Madre mía Madre mía Encuentro trabajo Vamos a matar Tres palomas Vamos, vamos a por las palomas Ahí hay una Vamos Y esto Perfume O de paloma Prefiero feromonas Madre mía Calle ese hombre This is what No sé qué cojones Me estás contando Pero bueno Ojo Otra paloma Madre mía ¿Qué pasa a la paloma? Ya no lo cojo otra vez Robot Robot Eh, ¿hola? Ah, míralo Está ahí Está ahí ¿Qué pasa? No sé qué me estás contando Ojo Ojo, si aquí hay otra Bueno, ya ha matado a las tres palomas Bajo Jó, tieneÍC Pues vamos a volver donde el tío este, a ver que nos cuenta ahora. Si lo vuelvo a encontrar. Ah no, no era aquí, era para ahí. Tengo los pies sucios. Era para allá, creo que sería aquel de ahí. ¡Está malo, eh! ¡Hostia! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué quieres, hombre? ¡Pesada! ¡Me ha robado, sí! ¿Lul? ¿Pero qué es esta mierda? ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Qué mierda? ¡Ojo, ojo! ¿Qué tenemos aquí para cortar? ¿Pixas? ¿Un palo? ¡Madre mía! Eso sí, un poco falso, eso sí que es, eh. ¡Pixacabin! ¡Madre mía! ¡The Walking Dead! Aquí de pizzas. ¡Pesao! ¡Pixa, pixa! ¡Pixacabin! ¿Qué coño? ¡Joder, tío! ¡Pero qué mierda es esto! ¡Muy bien! ¡Hasta luego! ¡Tío! ¡Me ha cagado una puta paloma! ¡Qué coño! ¡Qué tiene putos parabrisas! ¡Vale! ¡Vale! ¡No puedo permitir que te acceder! ¡Hasta luego! ¡Vozca Biscuit! ¡Eh! ¡Se puede cambiar! Si lo ponemos a las seis ¿La hora del vodka? No, ¿verdad? ¿La hora de comer? En las doce, creo. Ahí está, vamos. O sea, que ahora se han bajado. ¿No? Sí. Perfecto. Muy bien. Mira que se ha atravesado, ¿eh? Hostia, tío. Vale. ¿Supemos para arriba? Te ponen música, tío. Increíble. Bueno, 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 bueno. Estoy dejando marcas por todos lados. Vale, ahí hay una cámara. ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? No entiendo. No he entendido. Hostia, no me acuerdo ahora el número, tío. ¿Qué me había dicho? A diálogo. No, 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 que me salta aquí el copyright, ¿eh? Vale, y con esto algo tenemos que hacer ahora. Igual lo tenemos que poner aquí. ¿No? No sé. Esto debe ser la grabación o algo. No puede ser. No puede ser. Ay, no aparece. ¡Ah, sí! ¡Oh! No te creo. Ay, se agarra. Madre mía. Vale, pero aquí no podemos entrar. Hostia, menuda hostia que me he metido. Vale, creo que ya tenemos lo que queríamos, ¿no? ¿Era eso? ¡Ojo! Pues sí. Pues nada, chavales. Lo voy a dejar aquí y vamos a empezar otro día ya este capítulo. Y nada, chavales. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Chao!